bien amigos muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal pues ahora les voy a mostrar el unboxing del ipod nano primera generación de color blanco este salió al mercado en febrero del 2006 esta es una versión reacondicionada vamos a proceder a abrirlo de estos ipods salieron de 2 y 4 gigas en su momento recordemos que ya es de alguna manera tecnológicamente antiguo hace casi 4 años un día ya es el cromático la pantalla de este ipod que puso .5 en diagonal no dejamos que tuvimos en el chat me siento interesante en la caja tenemos un número de un dispositivo de apple en el chat conmigo que tiene un filtro aquí que dice que tenemos 90 al 10 para poderlo probar que nos dan como garantía o cualquier falla técnica aquí tenemos un móvil estos que le llaman rápido no no es rápido es como conectarlo a la computadora ordenador o computadora y como se procesarlo con iTunes y aquí tenemos el ipod nano porque la generación color blanco el tonto con el lo mataba y el es y 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